Comprar en el comercio cercano de Santa Cruz es comprar con responsabilidad. Porque cada pequeña compra fomenta la economía de tu barrio, de tu ciudad. Y además tienes a tu disposición la página web santacruzgestionacovid.com donde podrás encontrar un sinfín de comercios con todo lo que necesitas. Y para evitar las aglomeraciones tienes el servicio de recogida en el comercio o la comodidad de recibirlo en tu casa. Porque comprar en Santa Cruz es comprar con responsabilidad.